Primero que todo marcamos con la trimmer, marcamos nuestra primera línea guía. Nos quedemos ahora a pasar lo que es la palanca abierta para crear una línea por encima de la trimmer. Le damos una línea por encima de la trimmer y la llevamos hasta la parte de atrás. Miren, ahora tenemos dos líneas, lo que es la línea de la trimmer y la línea del acero palanca abierta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a eliminar lo que es la línea de la trimmer. Esta es la línea de la parte de abajo. En este caso, cierro la palanca a la mitad y la paso solamente donde se ve la línea, pero no la llevo hasta la línea de arriba porque se nos complica el desvanecido. Bueno, entonces, pasamos aquí. La parte de atrás, utilizamos las esquinas. Miren. Utilizamos las esquinas de la máquina. La pasé para la mitad, ahora lo voy a pasar para la mitad totalmente cerrada. Todo donde se ve la línea. No me subo mucho porque si me subo mucho, lo que hago es crear otra línea. Entonces, se nos complica este corte. Voy a pasar la guía número uno. Y la voy a pasar palanca abierta. La voy a pasar por encima de la línea que nos quedó ahí. Lo que voy a hacer ahora es crear otra línea. Un poco más arriba. Acá en la parte de atrás también hacemos lo mismo. Y utilizamos las esquinas de la máquina, en este caso, con la parte de atrás. Entonces, con la 0.5, palanca a la mitad enseguida. La pongo palanca a la mitad. Y voy a hacer el mismo procedimiento que dice en la parte de abajo. La voy a pasar, pero no la llevo hasta la línea de arriba, sino como hasta la mitad. Y siempre utilizando la forma de cuchareo para tratar de no crear más línea. Acá en este lado, vuelvo y le repito, lo hacemos con las esquinas de la máquina para que se lo haga más fácil. Bueno, ya la pasé palanca a la mitad. Y ya la línea se inventó un poco. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a cerrar totalmente la palanca. Y lo voy a pasar solo donde se ve la línea. Recuerde que es la 0.5. Y la línea se va a eliminar enseguida por completo. Esta número 2, palanca totalmente cerrada. La voy a pasar solo donde se ve la línea. Y voy a tratar de hacerlo en forma de cuchareo. Para tratar de no crear más línea en la parte de arriba. Miren, con un goceo en la parte de atrás. Pasamos la guía número 2. Y miren que ya no creamos más línea en la parte de arriba. Y si no creamos más línea en la parte de arriba, vamos a proceder a pasar lo que es la guía número 3. En este caso lo voy a pasar aquí, la guía número 3. Para conectar con la parte de arriba. Aquí, donde sea necesario de pasarla. Acá en la parte de atrás también. Le andamos hacia abajo. Y pasamos nuestra guía. Ahora el siguiente paso, ¿cuál es? Eliminar lo que es esta línea que se ve aquí. Que es 1.5. Para que abierta. Vamos a eliminar lo que es la línea. Que nos dejó la 1 abierta. Aquí en este caso la pasamos en forma de cuchareo. En forma de cuchareo recuerden que es así. Entonces, para eliminar lo que es la línea. Miren que la línea enseguida se va eliminando. Se está debilitando la línea. Miren que se va delitando enseguida la línea. Bueno, por aquí. Vamos a un poquito por acá. Para. La parte de atrás. Hacemos un nuevo procedimiento. Y si nos queda algún rasgo de línea por ahí. Cerramos totalmente la palanca. De la 0.5. Y le vamos a dar donde sea necesario. Aquí lo que vamos a hacerlo. Es a pulir lo que es el corte. Aquí pulimos. Donde sea necesario de hacerlo. Como vamos a hacer. Bueno, ya yo vendo que ahí esa línea se ha eliminado por completo. Ya tengo el corte ya listo. Ya casi listo. Por aquí tengo. Bueno. Aquí tengo ya el corte listo. Lo que vamos a hacer ahora. Hacer la marcación. De la frente del cerquillito aquí. Y el contorno. Para resaltar lo que es este corte. Ven. Un poco en ven. Aquí ya marcamos ya. Vamos a hacer ahora. Por marcar la parte de aquí. Ven. Marcamos aquí. Y le damos un realce aquí el corte. Bueno. Y marcamos. Y ya damos el control del cerquillo. Y ahora procedemos a pasarlo bien la návada. Pero antes de pasar la návada. Voy a aplicarle un poco de papel carbón. Aquí en la parte del cerquillo. Para que me dé un poco de... Resalte un poco el corte. Entonces voy a aplicar un poco de papel carbón aquí. No voy a aplicar mucho. Para que se vea natural. Y solo aquí. Y en la parte de atrás. Un poco de necesario. Pero aquí le aplicamos un poquito. Ahora que vamos a hacer ahora. Aplicamos un poco de agua. El que quiera aplicar el shavinger lo puede hacer. No hay problema. Y procedemos a pasar la návada. Lo que pasa solamente aquí. Pasamos bien la návada. Estiramos la piel. Para el momento que estemos pasando la návada. No llegar a cortar. Entonces aquí en este caso. Marcamos lo que es el contorno. Con una curva. Esta curva no va a resaltar mucho el corte. Tratamos de no meternos mucho adentro. Para que se vea bien. Y ahora procedemos a pasar lo que es la návada aquí. Solo en la parte de abajo. Pasamos la návada en la parte de abajo. Y luego la pasamos aquí. Hacia arriba. Bueno familia. Ahí está. Realizado lo que es este corte. Vamos a pulir un poco aquí. La parte de atrás. La parte de la oreja. Aquí. Y salió con pintura este cortecito familia. Míralo. ¿Cómo ha quedado? Un desvanecido. Paso a paso familia. Si te gustó este video. Dale like. Comenta y comparte. Para que llegue a muchas más personas. Dios me los bendiga. Y nos vemos en un próximo video.